Vamos a ver si mis felinos y felinas terminamos Super Cap Bros Esperemos que este mundo no sea tan cabrón como este de aquí Que lo he odiado a muerte Vale, vamos a ver Mundo 6-1 ¿Quedan? ¿Quedan 3 datos? Epa, no, 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 que me he equivocado A ver, panda de los huevos Una sonrisa puede borrar un millón de preocupaciones Y también los cascabeles sirven para... Son 700 cascabeles para pasar, gracias Anda, qué tempo saco No sé qué quiere un panda cascabeles, pero vale ¡Eh! ¡Hola! Esto no me lo esperaba No, no, no Que me muero Casi me muero, eh ¡Pum! Vale Vale Me imagino que es lo que habrá que hacer Bueno, voy a hacer una cosa ¡Ajá! Me lo voy a venir, eh Digo, si hay un saliente ahí es por algo No ¡Venga! Ahí Eran dos... Vale, eran dos cascabeles El otro me imagino cómo se va a conseguir Pero me extraña mucho Que aquí No sé, voy a tener que buscar al gato En algún sitio porque... Aquí, aquí, aquí está el otro gato Para, 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 para Para, 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 para ¡Hola! ¡El mono! ¡Los cojones! Vale Vamos a ver si esa moneda es importante No Me lo voy a venir ¡No me des otra vez! ¡Qué putado! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Para, 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 para Brutus, amigo No tengo ninguna habilidad ya ¡Ay, ay, Brutus! ¡Rompelo todo! ¿Cómo será el último gato? ¡Uno, uno, uno! No te me ahogues, eh, Brutus Y ya andas muy despacio Así que venga Vamos a cambiar Venga Ahí ¡Ah, mierda! No me jodas Que tenía que cambiar Pues nada Pues vuelta para atrás ¡Venga! Vale Emi Que tu única habilidad Es tumbarte Cosa que cualquier gato Puede hacer en la vida Pero bueno Parece que es lo único Que sabes tú Ya sabéis lo La gata se tumba para ¡Je, je, je! Vale Me habré dejado el gato ¿Tú, amigo? Eh El vuelo sin montar Es mi especie Vea Vamos a divertirnos Vale No debería haber ido ¡Ah, amigo! Mi niño Le he puesto la pipeta A mi gato Está más tonto ahora No Es que me lo veo venir Es que siempre pasa lo mismo Tío Siempre pasa lo mismo Tío Lo tiran Lo tiran Tío Lo tiran ¿Hay aquí Flores No, no hay No hay flores Es que, tío No me lo tires Deja que Deja que lo cojas Oh, perro Vale Buena manera de hacer Que te maten ahí, eh Muy buena manera De hacer que te maten Oli Buah, abejas La que faltaba Esto sí que ya Vamos a probar El gato nuevo Mira, ya Incluso te dicen Que lo pruebes ¡Oh, vuelo! ¡Qué mono! Que vuela y todo Vale ¿Qué hay abajo? ¿Por qué? Vale Este gato Solo Este gato Solo sobrevive Dos golpes Perfecto Apotecíficamente Masturbador Vale Vamos a ir ahí abajo Porque seguramente Hay que bajar Por ahí se puede ir Sí ¿Qué es por aquí? ¡Eh! Pantalla, eh Pantalla nueva Vale Imagino que hay que ir Con Brutus ¿Vale? Así que para la pantalla nueva Voy a hacer por aquí Vale Buah, hay que hacer mucho aquí, eh Primero de todo Eh... Sí Vale Bueno, tío Vamos a ver si con Brutus Lo rompe Me he hecho Inmortal Tienes que llegar, eh Brutus Vale Pero claro Pero claro, esta Esto va por aquí A ver ¿Cuál es este mundo? Como yo, tú Joder Pensé que se había roto La... La música ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Seis Este ¡Ah! Ni siquiera lo había mirado ¿Sabes? Digo Seis Pues creo que ¿Dónde más Se ha caído Perfecto Mira tú Qué bien Ahora, volvemos a este Venga, porque no Voy a pedir un ayudante ¡Oh! Vale Ese no está No me gusta mucho El rayo es mejor Creo Vale ¡Cabrón! Vale A ver Quieto Para Vale Aquí me voy a dejar caer Tranquilamente Vale A ver Ah, qué bien Ya no lo hago Ya no lo hago Venga Ya no lo hago Vale Porque como el gato Le ha dado por caer Pues ya no lo haces Estas cosas van así ¡Oh! Vale Vamos a ir por Las monedas Con Alex Vale Y ahora vamos con ¡Esto! Que no quiero dar la vuelta Como un toto Vamos con Amy Ah, qué bien Vale ¡Corre Amy! ¡Corre! Tenemos 200 monedas Vale Perfecto Siguiente nivel Trepa de deslizar He cogido antes una Una llave Pero no sé Para qué quiero la llave La verdad ¡Ah! ¡Qué casualidad! Tenía que haber ido con Shinji Igual Igual tenía que haber ido con Shinji Aquí Bueno, mira Puedo ir A ver, Shinji Vamos a coger las moneditas Un gato que vamos Que sepa nadar en contracorriente A la hostia Vale Esa moneda es importante Si cogemos No sé si son Cuatro o cinco Vaya, hombre Cuatro o cinco monedas De esas Vale ¡Ay, coil lástima! ¡Alext! Bien A ver Podemos seguir en este juego. Nos vemos en el próximo video. Vale, creo que ya sé cómo se hace Hay que ir con Con el que vuela Vale, y ahora hay que volar Ya no me la llave No me he cogido antes La mierda esa Porque el juego no ha querido No, pues ya Cógelo, amigo mío Y qué carita de feliz que pone Vale No sé qué nivel Ah, vale Estamos ya en el nivel 5 El nivel de la casa Vamos a llevar a este Te doy la bienvenida a nuestra aldea Aquí hay alguno que dice puntúa el juego Venga Ya verás Habrá alguno que lo diga Se necesitan tres llaves para entrar en el templo Tres ¿Cuántas llevamos? Bueno, aquí hay una, así que De puntúa el juego, ¿ves? El templo debe ocultar algún secreto peligroso Vale Esto, una pregunta Eh, una pregunta ¿Cómo demonios? Vale Esto es lo que yo quiero No se acerca No se acerca Ninguna avispa Vale Tengo ganas de cuando te ve el atardecer Energía oscura Bueno, tenemos la llave Pero no sé dónde está el cascabel No lo he visto Tiene que estar más adelante el cascabel Pero no lo he visto Me están saliendo todo el rato Tenemos tres llaves, ¿no? Creo que sí Una Dos Tres Tres llaves Perfecto Oh, qué miedo Oh Me voy a morir Estoy acojonado, tío Epa Vale, se apaga Vale, hay que ir con Con Shinji O sea, no Con Shinji no, joder Con el otro Con el que vuela Eh Me salí de la pantalla Como un tonto Como un tonto que soy, claro Y no coge Y las monedas no se cuentan Miao Es que, a ver Si hago a veces estas cosas De Eh ¿Cómo decirlo? De De apagar esto O de romper lo otro Lo hago porque A veces Pueden salir cosas interesantes Como la Las cascabeles, ¿vale? Uh Vale Ah, qué bien Ahora Vaya Qué peligro Esto va a ser muy peligroso, eh Y no me jodes que no hay Vaya Esto se va a complicar Por la cámara Vaya, hombre ¿Estamos tontos o qué? Y por todo lo demás Se va a complicar Esto me va a recordar mucho Al del agua Ya verás No Que justito ha estado Pasa Gracias Ahora Vale Es igual Vamos Ya Como No hay que coger Muchas más cosas A ver, niño Perfecto Uh Vaya Se veía Se veía Venir Vale Qué bien Venga Vente para acá Yo no voy a ir Porque me queda un golpe Oh Qué bueno, tú Pues me quedó Un golpe Literalmente un golpe Es la escena esa Estos intermedios Si es que de verdad No me lo creo Por fin Vamos a usar A sombra Venga Ya era hora ¿No? Venga sombra Que tus pantallas Son cortas Qué cabrón Vale Eso era ¿What? Ah Amigo Amigo del alma Vale Esto va a Pero Jodío o no Lo siguiente Porque Jodío o no Lo siguiente Porque claro Como calcular Venga Venga Hombre Sombra Ah Vale Qué bien No No Quieto Qué bien Esto sí que es jodido Bueno Mira Hay tiempo Al menos O sea Hay tiempo ¿Vale? Vale Perfecto Había tiempo De sobra Epa Pobre sombra Qué hostia le he pegado Vale Vamos a cambiar ahora A Alex Alex Y no tengo Para comprar No queda otra Tiene que ser Alex Vale Uh Uh Ahora ¿Soy un crack O no soy un crack Wow Dios tío ¿Soy un crack O no soy un crack A veces? Soy un crack Mi niño Me hubiera puesto La pipeta A mi gato Está el chiquitín Vamos a comprar Aquí algún No sé Uno de estos Porque no me fío Yo Y como no me fío Vamos a usar Wow Primero no vamos a usarlo Por si acaso Por eso Vale ¿Qué va a venir? Wow Trauma Trauma para niños Va a ser jodida Va a ser jodida Va a ser jodida Va a ser jodida esta Trauma para niños Tío Pero tira Muy clásico Wow Ese es Ese es un cabrón Ese siempre Cae a dar Cae a dar Ese Nada más Venga vamos Vaya Oh Vamos allá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nenos Ahora sí Esto es lo que yo esperaba Ahora puedo relajarme Me puedo relajar Porque Aquí ya nada Me va Me va a molestar Ese me daría Ah no Este Increíble Este es el primero Muere Muere ¿Por qué? Hola Cuántos mensajes De golpe ¿No? Buah 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 Qué bueno Haber traído El gato volador El gato volador Mira qué felicidad Qué felicidad Bueno ¿Cómo termina el juego? ¿Por qué? ¿Por qué estoy desbloqueando logros? Ahora de repente Ya está ¿Y termina así el juego? No hay pantalla final Ni nada por estilo Vale Pues vale Ya está Pues esto es todo Vale gente Así termina Vale Ya los mensajitos Así termina el juego De Super Cat Bros Nos veremos En Super Cat O Super Como se llame Dos Vale Vamos El juego de los gatos 2 Venga Por